413, Taboriente, Puntayana... Puntayana Femenino, Tanaochuá... Pégúntale a Luis. El agroesport sale eso. No sale un agroesport. Vamos Luis. Si ahí está jugando, si no lo entiendes... Luis, no es que quieras pasar aquí el bolichito de 10 centímetros de ti. Vamos a verlo. ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! Tira lo que está buena para que se te quede. ¡Ven! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Samuel! ¡Vale, Samuel! ¡Vale, muy buena! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! A mí me explicaron una vez que si pasaban cerca de la canica, quiere decir que esas pelotas son ganadoras. Mientras que estén lejos de esta, ya no ganan. Tiene la más cerca que quede. Por ejemplo, esta no vale y además ha salido fuera del campo. A ver, que te vea yo. ¡Bien! Muy bien. ¡Vamos! ¡Bien! 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 Ahí voy, güey. Vamos a arrimarla y es bueno. Me acerqué antes. ¿Qué hace? No, 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 no. Voy a ver, ¿cuáles son las goles que ganan? El luchy. ¡Bien! ¡Pero! Mira, ¿estás ahí? ¡Calimero! ¡Pero dito el flaco! Sí, qué caldo? ¡Esa de quién es, aquella! ¿Y esta y eso? ¿Eh? Si te quitas a lo mejor tiramos ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¡Toma, no, dale! ¡Después! ¡Toma, dale! ¡Hasta la hierba, eh! ¡Hasta la hierba, eh! ¡Hasta la hierba, eh! ¡Hasta la hierba, nada! bueno aquí seguimos fijaros la plaza del sagrado corazón de jesús como sigue en gala nada antes de nada antes de seguir con la retransmisión comentarles cómo nos pueden seguir a través de nuestros queridos soportes de dps televisión recordarles que nuestra página web está a vuestro alcance las redes sociales informando en directo el canal internacional de youtube lo va haciendo de una manera más progresiva a través del hashtag sagrado corazón de jesús de dps tv sagrado corazón de pstv nuestros reproductoros de vd a partir del 21 de julio y como no nos pueden seguir también a través de ese hashtag y también en esas redes sociales que yo les acabo de nombrar bueno pues a continuación ya la plaza del sagrado corazón de jesús que está más que engalanada hemos disfrutado de la chile de la chile tino quiero decir hemos disfrutado de él de la petanca de la copa hemos disfrutado de la petanca hemos disfrutado de motocross que acaban de irse y ahora a falta de tan sólo tres horitas para la misa que son las seis de la tarde comienza ahora en estos momentos la exhibición de agility al cálculo de club palmacán sport y también estaremos acompañados como no de una masterclass de zumba que estarán aquí provisionalmente a las siete de la tarde la actuación de la chara en calahuataca y después nos queda la otra la misa en honor al sagrado corazón de jesús la procesión y los fuegos artificiales y así pondríamos colofón a los actos de hoy además ya hemos subido algunas fotos al facebook y a nuestra página de dps televisión que le iremos actualizando al final de la jornada seguimos después con más cositas que llega el momento de desplazarnos ahora hasta hasta ese punto para irnos a lo que se llama el agility a cargo del club palma canestro ahí vamos